nadar. ¿Cangurú? Un kangurú, ok. Matías, un animal that can't swim, que no pueda nadar, Matías. ¿Cuál puede ser, Matías? That can't swim. ¿Cómo? Un mono, ok, can't swim, alright. Vamos a hacer girar de nuevo. A ver, ¿quién más quiere participar? Let's see, Maite. Vamos a ir con Maite. Ya, Maite. Tienes que activar tu micrófono y ahí yo te escucho. Maite, un animal que pueda correr. Es hasta fácil, Maite. Un animal que pueda correr. Ahí sí, de nuevo. Apreta el león. Un lion, very good. Un lion, ¿cierto? Los lions pueden correr y súper, súper fast. Ok, good, Maite. What about the next one? Sofía. Ahí sí, Sofía. Estaba levantando su manito. Ok, Sofía. Ah, tú me... Ahí sí, Sofía. Un animal that can't climb, que no puede escalar. ¿Qué animal no puede escalar? Un kangurú. Un kangurú, very good. Ok, let's see, who else wants to try. Martín está levantando su manito. Ya, Martín. Veamos qué nos toca en esta ruleta. Estamos solamente mencionando animales de acuerdo a las acciones. Ok, Martín. Un animal that can't, o sea que puede escalar, that can't climb. ¿Cómo cuál? Un monkey. A monkey, very good. Ok, nice. Who else? ¿Quién más quiere intentarlo? A ver, ahí Isidora. ¿Isidora? ¿Isidora? Isidora? Isidora, que me queda mirando así con su carita. Ya, Isidora, juguemos, participemos. Ya. Ya, Isidora. Aquí nos toca. Ok, Isidora. Veamos. Ok, un animal that can't run. Un animal, ¿cierto? Que no puede correr. ¿Qué animal no puede correr? Ustedes conozcan. ¿Qué animal can't run, ¿cierto? No puede correr. Ahí sí, Isidora, te escucho. ¿Qué animal no puede correr, Isidora? La tortuga. La tortuga, very good. ¿Cierto? Esa no puede correr, tiene que ponerse un turbo para correr la tortuga. Very good. Ok, let's see the next one. Yo vi que ahí Agustín Leighton había levantado su manito. Y Agustín, te toca. Agustín, un animal that can't jump. Un animal que puede saltar. Agustín, ahí sí, tienes que activarla tu audio. El canguro. Un canguro, ¿cierto? Los canguros saltan y mucho largas distancias. Ok, let's see Gino, que también había levantado su manito. Ahí sí, Gino. Ok, this one is easy, Gino. Un animal that can't run, ¿cierto? Que puede correr. ¿Cómo cuál? Un animal that can't run, ¿cierto? Que pueda correr. Ahí sí, Gino. Tienes que activarla tu audio y ahí te escuchamos. Ahora, bueno, aceptar. ¿Qué animal puede correr, Gino? Tiger. 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 Very good. Ok, let's see. ¿Qué más está aquí? A ver, Antonella. Yo veo que levanto su manito. Y Antonella, vamos a ver. Esta es la última, Antonella. Let's see. An animal that can't jump. Que no pueda saltar. ¿Qué animal no puede saltar? Un oso. Un bear. Very good, ¿cierto? Un oso no puede saltar. Ok, very good, guys. Alright, y vamos. Ya, vamos con la Alondra. Ya, vamos con Tomás también. A ver, Alondra. Participemos. Let's see. ¿Cuál te va a tocar, Alondra? Sí, tienes que pensar bien el animal que vas a escoger. Dice un animal that can't swim. Que puede nadar, Alondra. ¿Cuál puede ser? ¿Cuál será, Alondra? ¿Cuál será, Alondra, que tú conoces? Un pez. Un fish, ¿cierto? Un pez. Very good, Alondra. Ok, let's see. Vamos a ir con Tomás. Tomás. Ahí sí. Te escucho, Tomás. Veamos qué nos sale. This is an animal that can't fly. Que puede volar. ¿Como cuál? Un animal que pueda volar. ¿Qué puede volar? Un pájaro, ¿cierto? Un bird. Very good. Y el último decía un animal that can't. Que no puede volar. Diego Humana. Ahí sí. ¿Cuál será? ¿Cuál no puede volar? Un monkey. Un monkey, ¿cierto? Y de las aves hay uno que camina así medio rarito, que vive en el frío. ¿Cómo se llama ese animal? ¿Quién lo conoce que camina así como con las patitos? ¿Quién lo conoce? A ver. Matías, ¿tú sabes a qué animal me refiero? Ahí sí, Matías. Un pingüino. Un pingüin. Very good, Matías. All right, guys. Entonces, chicos, ¿cierto? Nosotros aquí mencionamos algunos animales que podían y no podían hacer distintas acciones. Ahora sí, chicos, vamos a volver a nuestra presentación del día de hoy. Ok, and this is our class. Nuestra clase dice can or can't. Recuerden que nosotros utilizábamos el can, ¿cierto? Cuando un animal podía hacer algo. Ok, can es poder, que puede. Y utilizábamos el can, ¿cierto? Cuando los animales no podían hacer distintas acciones. Ok, guys, ahora I need your help. Necesito su ayuda, chicos. ¿Quién me puede ayudar con este cuadrito? Aquí tenemos different, different animals. Tenemos distintos animales. Y aquí tenemos distintas acciones. Ok, la primera dice run. ¿Quién se acuerda lo que significaba run? ¿Quién me puede decir así? Miss, yo me acuerdo. ¿Esto significaba run? ¿Qué es run? A ver, Alondra levantó su manito. Alondra, ¿te escuchamos? Ahí sí, Alondra. ¿Era saltar? Parecido. No era saltar, en verdad. No era saltar. Recuerda, Alondra, que tienes tu libro. Ahí lo puedes ojear. Puedes buscar la respuesta. ¿Quién me puede decir qué era run? A ver, Antonella. Ahí sí. Correr. Correr. Very good. Ok, y yo le voy a preguntar a Alondra. Alondra, ya sabemos que run es correr. Entonces, Alondra. Can a turtle, ¿puede una tortuga run? ¿Será con can, que puede, o será un can, Alondra? Ahí sí, tienes que activar tu audio para responder. ¿Qué será, Alondra? ¿Un can, que puede, o un can't? Un no. Un no, ¿cierto? Nosotros en este caso usaríamos un can't. Porque las... Las... Porque ellas no corren, caminan lento. Exacto, caminan lento. No corren. Very good, Alondra. Ok, let's see the next one. Ok, good job, Alondra. Let's see. Tomás, what about the next one, Tomás? Tomás, let's see. Ok, ready, Tomás? ¿Listo? Ok. Tomás. Can a frog. Yo le quiero decir una cosa. ¿Qué cosa, Tomás? Dígame. Hay una cantidad de tortugas que pueden correr. Ah, hay algunas que pueden correr. Ah, mira, yo no sabía. Yo creí que todas no podían. Yo pensé que todas eran súper lentitas. Ok, Tomás. Can a frog. Puedo una rana. Run. Can a frog run? What do you think? ¿Qué crees tú? Can a frog run? ¿Podrá o no podrá una frog, una rana, correr? ¿Qué crees tú, Tomás? Ah, no. ¿No? No. Ok, tú dices que ellas jump, pero no run. Ok, en este caso vamos a rellenar con un can't, ¿cierto? Can't, que significa que no pueden. Ok, Diego, what about a fish? Can a fish run, Diego? Can a fish run? Que si el pez puede correr. Yo creo que sí, porque cuando nadan rápido. O estarán nadando rápido, Diego, o estarán corriendo, ¿qué crees tú? Yo creo que can't. Ok, tú dices es un can't, en este caso. Ok, Diego, very good. Alright, let's see what about the next one. Gino, que había levantado su manito. Gino, can a zebra run? Can a zebra run? Yes. Ah, entonces, Gino, ¿sería un can't o sería un can't? Can't. Can't o un can. Un can, ¿cierto? Que sí puede, very good. Sofía, can a zebra climb trees? ¿Puede una cebra escalar árboles, Sofía? Ahí sí, Sofía, te escucho. Ahora sí, querida, ahí sí. Can't. Can't, ¿cierto? ¿Cuándo? Yo nunca he visto. ¿Tú has visto una cebra escalando un árbol? Yo tampoco, no las conozco. Ok, nice. Let's see, Isidora. A ver, Isidora, y luego vamos con Maite. Isidora. Can a fish, ¿puede un fish? Un pez, Isidora. Este que está aquí, de la familia de Nemo. Can a fish climb trees? ¿Puede un fish escalar? Ay, sí, Isidora, te escuchamos. ¿Puede o no puede? ¿Qué crees tú? ¿Puede escalar? Puede. No puede, ¿cierto? Vamos a completar aquí con un can't, porque ese significa que no puede. Ok, Maite, what about the next one, Maite? Can a turtle, ¿puede una tortuga, Maite, escalar árboles? Can't. Dígale. Can't. No puede. Can't. No puede, ¿cierto? Tendría que ser mágica la tortuga, aparte que es lenta, se cae, a cada rato. Ok, Martín, ¿can a frog climb trees? Can a frog, esta es una rana, ¿cierto? Can a frog climb trees? ¿Podrá o no podría, Martín? ¿Tendría? ¿Tendría? ¿Can a frog, puede una rana, cierto? ¿Climb, escalar árboles? ¿O no puede? Yo no, yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Ok, ¿y cómo le ponemos que sí? ¿Le ponemos con el can't o con el can't? Climb. Ah, con el can't. Ok, good, Martín, very good. Let's see. A ver, con Isidora, ahí yo veo a Isidora. Ya Isidora, te toca. Isidora león. Ok, Isidora. ¿Can a fish? ¿Puede un pez, Isidora? ¿Swim? ¿Can a fish swim? ¿Puede un pez nadar, Isidora? ¿Puede o no puede? Sí. Sí, puede. Y en este caso, ¿con cuál lo completamos con can't o con el can't? Can't. Con can't, ¿cierto? Can't, porque puede hacerlo. Very good. Ok, Agustín Leighton. Let's see, Agustín. Ok. Ok, Agustín. ¿Can a zebra swim? ¿Puede una zebra swim? ¿Puede nadar una zebra? Sí, sí, sí puede, pero se mueve lento. Ah, ya, pero puede. Sí lo puede hacer. Puede, pero lento. Ok. It's a can't. Very good. Antonella, la vilés. Can a turtle. ¿Puede una tortuga swim? Can a turtle swim, Anto? Yes. ¿Y con cuál completamos? Con el can't. Very good, ¿cierto? Can't, que es poder. Very good, Antonella. Ok, let's see. What about the rest? Vamos a ver el resto. Sofía. Ok, Sofía, que está levantando ahí su manito. Sofía, can a frog swim? Can a frog swim? What do you think? Can't. Ok, can't. Porque puede. Very good. Matías Donoso, ahí sí. Matías. ¿Can a frog jump? ¿Puede una rana saltar? Sí, sí. Sí puede. ¿Y con cuál lo completamos? ¿Con el can't o el can't? Con el can't, ¿cierto? Porque puede saltar. El can't. Very good. Ok. Tomás. Ok, Tomás, que está con su manito levantada. Ya, Tomás. ¿Can a turtle jump? ¿Puede una turtle jump? ¿Puede una tortuga saltar? ¿Podrá o no podrá? ¿Hay algunos que saltan, Tomás? No, solo que se alargan un poco el cuello. Ah, yo escuché y yo dije, ¿qué? Tomás sabe mucho y dije, hay tortugas que saltan, yo no las conozco. Ok, entonces completamos con un can't, con un que sí o un can't. Con un can't puede. Ok, very good. Un can't. Very good. Ok, Diego. Ahí sí, Diego. Ok, let's see, Diego. Can a fish fly? Can a fish fly? ¿Puede un pez volar? No. No, right. ¿Y con cuál lo completamos, Diego? Ahí sí, Diego. Te escucho. Con un can't. All right. Dime, Diego, ¿tenías una consulta? Que si al final o más rato de la clase puedo hacer un truco de magia. Ok, yes. At the end of the class. Al final de la clase tú nos haces el truco de magia, Diego. Yeah. Ok, good. Alondra, let's see. Alondra. Ok, Alondra. Alondra. ¿Can a fish jump? ¿Puede un pez saltar, Alondra? ¿Qué crees tú? ¿Can a fish jump? ¿Puede un pez saltar? ¿Qué crees? ¿Podrá o no podrá? ¿Y algunos en el mat? Algunos sí, ¿cierto? Y ahí, ¿qué le ponemos? Can, que sí pueden, o el can't, que no puede. ¿Que sí puede? Ok, le vamos a poner entonces el can, ¿cierto? Que sí puede. All right, let's see. Matías. Matías, ¿can a zebra jump? ¿Puede una zebra jump? ¿Saltar? ¿Puede? ¿Una zebra? No. No puede. ¿Y con cuál le tenemos que completar aquí, Matías? ¿Con un can o un can't? ¿Con el que lleva té o el que no lleva té? Con el que no lleva té. Ok. Can. Ok, let's see. Voy a ir mirando, ahí sí. Gino había levantado su manito. Ok, Gino. Oye, aquí se borró esto de acá. Sorry, guys. Let's see. Ahí. Play. Que le quiero decir otra pregunta. ¿Otra pregunta? Gino, dale. Yo te escucho. ¿Quién puede? ¿Si pueden volar? Ay, ¿si pueden volar también? Sí. Oh, yo no sabía eso. Me están enseñando hoy día ustedes cosas que yo no sabía. Very good, guys. All right. Let's see. ¿Qué más? Le veamos. Sofía, Agustín y Sofía. Y Agustín. Agustín. ¿Can a frog fly? ¿Puede una frog, una rana fly, volar? No, pero en la tortuga caimán hay una tortuga caimán que es carnívoro y come vegetales. Y las serpientes son más rápidas por el agua. Ah, ok. All right. Las serpientes son más de pájaros y la tarántula, terreno de pájaros y más grande que una tarántula. ¿Ustedes saben mucho de animales? Me sorprende, niños. Parece que les gusta ver o aprender cosas de animales. That's nice. Ok. Good. Ok. Agustín, entonces. Agustín, oye. Entonces, esta de la frog. ¿Can a frog fly sería un can o sería un can't? Can't. Ok. Sería un can't. Very good. All right. Let's see. Vamos a ver. ¿Qué más? Sofía. Había yo dicho a Sofía. Sofía. Ahí sí. Sofía. Can a zebra fly? Can a zebra fly? ¿Puede una zebra volar? Can't. It can't, ¿cierto? No, ni en los cuentos tal vez puedan volar, ¿cierto? Maybe. Ok. Martín. Ahí sí. Martín. Esta es la última. Ya, Martín. Can a turtle? ¿Puede una tortuga fly? ¿Puede una tortuga volar? Eh, no. No puede. No puede. Ya, dígame. Tía, yo, el niño te va a hacer magia. Yo, yo, ya me lo sé todo porque son fáciles los tutos te hacen. Ah, pero no me digas por los secretos del mago. No me lo digas por Martín, por el secreto. Después tú me lo cuentas cómo lo hace. Ya, Martín, tú dime. ¿Cómo lo completamos? ¿Con un can o un can't? Can't. Ah, very good. Can't. Ups, ahí sí. Very good. Good job, guys. Recuerden, chicos, ¿cierto? Que nosotros, ahí vos, no sé si me ven en mi imagen, pero nosotros utilizamos, ¿cierto? El can, utilizamos nosotros el... ¿A dónde está? No, es el otro lado. Sorry. Utilizamos can't, ¿cierto? Para hablar de los animales que pueden hacer su acción. Y luego utilizamos el can't para los animales que no pueden hacer dicha acción. ¿Ok? All right, guys. Ahora, chicos, necesito que ustedes tengan consigo el activity book. ¿Tienen todo su activity book? ¿Tienen todo su activity book? ¿Tienen todo su activity book? ¿Ok? Recuerden que el activity book, chicos, es el que tiene menos páginas. ¿Ok? Es el libro con menos páginas donde normalmente hacemos nuestras tareas. ¿Ok? Y lo vamos a buscar en la página 27. ¿Ok? Let's see if you find it. Ok. Alondra, ¿tienes tu libro? No, no importa, Alondra. En esta actividad, Alondra, tú vas a prestar harta atención y fíjate en la acción que van a decir. ¿Ok? All right, don't worry. All right, después tú lo puedes completar. ¿Ok? Tomás, ¿tiene tu libro? ¿Lo encontraste? ¿Encontraste la página? Ok, good. Let's see. Ok, Sofía, nice. Ahí Sofía lo encontró. Martín, ¿lo encontraste? Ok, good. Isidora, ¿lo encontró? ¿Sí? Ok. Gino y Maite, ¿lo encontraron, chicos? Es el libro que tiene menos páginas, ¿cierto? Y vamos a utilizar la página 27, la actividad 3. Ok. A ver, Gino. El que tiene menos páginas. A ver, acerca tu libro, Gino, a la cámara. Acercalo a la cámara. Bájalo un poquito. Bájalo un poquito. ¿Qué dice ahí? Student's book. El otro, Gino, el activity book. Ese es, Maite, precisamente ese. Ok, Diego, ¿encontraste tu libro? El que dice activity book, Gino. Ahí sí, te escucho. Ahí sí, Gino, ¿te escucho? Uno que es igual a este, pero tiene menos páginas. Exactamente. Uno que es igual, pero con menos páginas. Ese es, Gino. Ok, Maite, ¿estás listo, Maite? ¿Estás lista, Maite? Sí. Ok, listo. Good. Vamos a ver, ahí parece que Diego falta. Isidora, Isidora León, ¿encontraste tu libro? ¿Y Antonella, lo encontró? ¿Diego, lo encontró? Ahí sí, Diego, ¿te escucho? Profe, ¿usted sabía que hay como una especie de tiburón que se extinguió hace mucho tiempo? Sí, porque tenía como una boca aquí enrollada y se comía muchos animales. Uy, que era, bueno, era, no voy a decir que era malo. ¿Ya? Es que se extinguió una serpiente muy gigante. Qué susto, imagínate, uno se mete al agua y se encuentra una tremenda serpiente. Qué susto. Ok, guys, entonces, chicos, en esa página, ¿cierto? Nosotros vemos a dos personajes. Vemos a un niño, ¿cierto? Y a un cuidador de un zoo, de un zoológico. Ahí sí. A ver, ahí sí. Isid, te escucho. Puedes activar tu audio. ¿Tía? Dígame. ¿Es el chico o no? Sí, el que tiene menos páginas. Ese es. Y vamos a trabajar en la página 27. Ya, gracias, tía. De nada. Ya, chicos, yo necesito que ustedes, en las reacciones, me pongan el pulgar para arriba para yo saber quiénes están ya, pero listos, listos. En las reacciones, ¿cierto? Que pongan ese pulgar hacia arriba para saber quiénes están listos, listos. A ver, Matías está listo, Tomás también, Alondra. Ok, nice. Ok. Gino también, Diego también. Martín, ¿está listo? Parece que sí. Martín me sacó su dedito. Nice, Martín. Ok. All right. Easy, are you ready, Easy? ¿Está lista la Isidora? ¿Las Isidoras? ¿Por qué hay dos Isidoras? Ok. Antonella. Antonella, cuidado, no se te vaya a quedar ahí trenzado el lápiz. Y Pía, Pía también está lista. Ok. Nice, guys. All right. Let's see. Entonces, chicos, nosotros vamos a escuchar aquí una conversación. Y presten atención a la acción que mencionan. Son tres acciones. Tres acciones las que van a mencionar. Ok. Y ustedes tienen que escribir ahí las acciones. All right. Let's see. Vamos a partir. Lo vamos a escuchar dos veces. Ok. So, here we go. Activity book. Page 27. Track 6. Listen and complete. Hello, Charlie. Hello. Um. Can an elephant swim? Yes, it can. Elephants are good swimmers. Oh. And can it fly? No, it can't. And can it climb trees? No, it can't. It's too big. Ok, guys. Los vamos a escuchar nuevamente. Recuerden que mencionan tres acciones. Ok. Y ellos están hablando de los elefantes. De los elefantes. Ok. Esa es la pista. Activity book. Page 27. Track 6. Listen and complete. Hello, Charlie. Hello. Um. Can an elephant swim? Yes, it can. Elephants are good swimmers. Oh. And can it fly? No, it can't. And can it climb trees? No, it can't. It's too big. Ok, guys. Entonces, chicos, vamos aquí a completar, a resolver esto entre todos. La primera pregunta que el niñito le hacía, ¿cierto? Estaban hablando de los elefantes. Y la primera era, ¿quién era el elefante? ¿Y qué acción era la que preguntaban? ¿Quién era el elefante? ¿Y qué acción era la primera? ¿Quién me puede ayudar con eso? A ver, Antonella, ahí sí te escucho, Anto. Swim. Ok, very good, Antonella. La primera acción que va acá, en este cuadradito, es swim. ¿Y qué significaba swim, Antonella? Can an elephant swim. ¿Qué era swim, Anto? Aquí lo vamos a poner, swim, ¿cierto? Ahí sí, Anto. Te escucho. Nadar. Nadar, very good, ¿cierto? Y el caballero le decía, yes, it can. Sí se puede. Los elefantes are good swimmers, son buenos nadadores. Yo no sabía eso. Ok, eso es nuevo para mí. Yo pensé que no podían. Ok. Luego le preguntaba, la segunda pregunta le decía, can it. ¿Y cuál era la segunda? A ver, Agustín, Leighton había levantado su manito. ¿Cuál era la segunda, Agustín? Can it. Puede. ¿Cuál era la segunda? ¿Cuál era la segunda? Ah, estabas haciendo la otra, Agustín. Ok. Don't worry. Let's see. ¿Quién me puede ayudar con la segunda, chicos? ¿Cuál era la segunda? ¿Cierto? Can an elephant. Primero le preguntaba si podía swim. Y la segunda, a ver, Maite. Ahí sí, Maite, te escucho. Fly. Very good, Maite. Puede volar, ¿cierto? Y el caballero le decía, no, it can't. No, no puede. Imagínense, va volando y después se cae el elefante. No, qué mala idea. Muy mal. No puede. Ok. ¿Y qué hay de la última? Can it eat trees. Aquí sale la palabra árboles. ¿Qué acción será relacionada a los árboles? Lo que hacen los monos, ¿cierto? ¿Qué acción hacen los monos? ¿Cuál será la segunda? A ver, Isidora, ahí sí. Escalar. Escalar. ¿Y cómo decíamos escalar, Isidora? Si lo ves ahí en tus apuntes. ¿Cómo se decía escalar? Fly. Very good. Climb. Awesome. Can it climb trees, le preguntaba. ¿Puede escalar el elefante árboles? Y el caballero le decía, no, it can't. It's too big. Es demasiado grande. ¿Ustedes han visto elefantes escalando árboles? No, ¿cierto? Se cae el árbol. Son muy grandes. Tendrían que ser tremendos, tremendos árboles, ¿cierto? Ok, guys. All right. Very good. Recuerden que las tres acciones que mencionaron fueron swim, nadar, fly, volar, y climb, escalar. Ok, guys. Entonces, ustedes anotan ahí la respuesta, ¿cierto? Y ahora vamos a jugar otro juego. Ok. So, este juego se trata y se llama can or can't. Ok. Recuerden que can es que sí pueden hacer esto y el can't que no pueden. Ok. Isidora, te escucho. Te quería hacer la primera. Ah, ok. Ok, Isidora. Ok. So, guys. Tenemos números del one to twelve. Del uno al doce. Isidora, what number do you want? ¿Qué número quieres tú, Isidora? Number six. Ok. Isidora quiso number six. Ok, Isidora. Y tenemos solo dos posibles respuestas. Can a snake run? ¿Puede una snake, una serpiente, correr? No, it can't. Or yes, it can't. ¿Puede correr una serpiente, Isidora? What do you think? ¿Será un yes o un no? ¿Podría correr una serpiente, no, Isidora? En el agua, sí. ¿En el agua puede correr? Ok. ¿Sí o no? ¿Sí o no, Isidora? ¿Se va a acabar el tiempo ese? ¡Ah! ¿Cuál creías tú que era Isidora? Que era no, ¿cierto? No, it can't. Porque podía nadar quizás muy rápido. Pero correr en el agua como que le costaría. Ok. Good. Maite, what about you? Ya, Maite, elige una tú. El número doce. Ok. Number twelve. Ok, Maite, dice. Can a cat? ¿Puede un meow? Un gato. Can a meow? Can a meow? Can a cat climb? ¿Puede un gato? ¿Escalar? No, it can't. Or yes, it can't. ¿Y sería la A o la B? La B. La B. Ok, let's see. Very good. Yes, it can't. Sí, sí puede, ¿cierto? Los gatos son, pero, expertos en climbing. Very good. Good job, Maite. Let's see who else. Matías, que está ahí levantando su manito. Que sale, sale ya el brazo. Ya, Matías. What number do you want? Ahí sí, Matías, te escucho. Tienes que elegir un número. Yes. Number ten. Ok. Matías dice. Can an elephant jump? ¿Puede un elefante saltar? Yes, it can. Or no, it can't. What do you think? ¿Qué crees tú? No. ¿No? Ok. Good job, Matías, ¿cierto? No puede. Si salta un elefante, hay un terremoto. Es muy grande, muy pesadito el elefante. Ok, let's see who else wants to try. Alondra, ahí que está levantando su manito. Alondra, let's see. Ok, Alondra. ¿Qué número vas a elegir tú? Number three. Ok, Alondra dice. Can a penguin fly? ¿Puede un pingüino volar, Alondra? No. No, ¿cierto? Very good, Alondra. No, it can't. No, no puede. Ok, Alondra, very good. Gino, it's your turn. Ahí sí, Gino. One. Number one. Let's see. Ok, Gino, dice. ¿Can a giraffe? ¿Puede una jirafa volar? Yes, it can. Oh, no, it can't. No, it can't. Ok, good job. No, it can't. ¿Cierto? No, no puede. Ok, Tomás. What about you? Let's see, Tomás. 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 What number do you want, Tomás? ¿Qué número vas a elegir tú? ¿Qué número? El 11. El 12, ya está, po. Eleven. Eleven, el 11. Ok, 11. Ok, Tomás. Can a zebra run? Can a zebra run? ¿Puede correr? Yes, it can. Oh, no, it can't. Yes, it can. No, it can't. No, it can't. Can't. ¿Cuál será? Yes, it can't. Ok, good. Pia, very good. Sofía, what about you? Let's see, Sofía. Six. Six. Ok, number six. Ok, Sofía dice, Can a tiger swim? ¿Puede un tiger nadar? Yes, it can. Oh, no, it can't. It can't. Ok, it can. ¿Sí puede o no puede? Yes, it can't. No, it can't. Acuérdate de la clase anterior. La clase anterior vimos de un tigre. Yes, I can't. Oh, ¿y por qué sale que no? Si sí pueden. Si pueden. Quizás no les gusta, pero pueden, ¿cierto? Los tigres sí pueden. Oh, ¿qué pasó? Oh, se nos acabó el tiempo del juego. Ok, guys. All right. Very good. Ok, guys. Chicos, yo lo que necesito, ¿cierto? I'm gonna go back. Voy a volver, ¿cierto? A la presentación del día de hoy. Vamos a dejar hoy día de tarea para que quede acá, ¿cierto? Estas diapositivas que están acá. Estas que siguen acá. Acá, chicos, ustedes tienen que completar con utilizando can o can't. Ok, completar utilizando can o can't. Ok. Y luego repetir el nombre del animal. Por ejemplo, este es un flamingo, ¿cierto? Y si yo les pregunto, ¿quién es flamingo fly? ¿Puedo un flamingo volar? ¿Qué me dirían? ¿Puedo o no puede? ¿Quién es flamingo fly? Isidora, ahí sí. ¿Puedo o no puedo, Isidora? ¿Qué crees tú? Yo creo que no. Ok. Isidora dice que ella cree que no. Ok. En estas cuatro tenemos acá un flamingo, un cocodrilo, un lion, un león, una tortuga, y una jirafa. ¿Ok? Y aparte, niños, yo les voy a mandar, aquí están los links de los juegos para que ustedes puedan estudiar y jugar. ¿Ok? Ok, guys. Esa va a ser la tarea del día de hoy, pero yo quiero, sí, que ustedes recuerden que utilizamos can, cuando sí pueden hacer algo. ¿Ok? Cuando pueden volar, cuando pueden saltar, cuando pueden nadar, etc. Y el can't, cuando no pueden hacer una acción. ¿Ok? Por ejemplo, si yo les digo, can a rabbit, ¿puede un conejo fly? ¿Puede un conejo fly? ¿Qué me puede responder? ¿Puedo responder eso? ¿Can a rabbit fly? ¿Podrá o no podrá un conejo? Ahí sí, Diego, ¿te escucha? No, el otro profe, mi truco de magia. Ok, dame un segundito, Diego, que también tu compañera estaba levantando la manito, creo que tiene una duda. Ok, vamos a volver. Maite, ahí sí, Maite. ¿Dónde encuentro la tarea? ¿Dónde? Yo se las voy a subir al Classroom. Al Classroom. Yo se las subo y ahí van a estar. Las pueden hacer en el mismo computador o las pueden escribir en su cuaderno, como les sea a ustedes más fácil. ¿Ok? No es necesario que imprimen. ¿Ok? Ya. All right. Very good. All right. Let's see. Ahora sí, Diego. Ya. Te escucho, Diego. A ver el truco de magia que Diego nos quería mostrar. Ya, me voy a tragar esta goma por atrás. ¿Cómo, Diego? No. Cuidado. Ya. Ahora me la voy a sacar de la boca. A ver. Oh, no, pero yo no sé cómo Diego no se atoró con esa goma. Ten mucho cuidado, Diego, con ese truco. No queremos verte ahí atorado con la goma. Good job. Ok, guys. All right, chicos. Ya, niños. Nos vemos next week. Nos vemos la otra semana. Espero que estén muy bien y que tengan un lindo resto de semana. Cuídense, chicos, y gracias por participar. Chao, cuídense, que estén bien. Igual usted, que estén muy bien, chicos. Gusto en verlos. Bye, Maite. Bye, Izzy. Bye, guys. Take care.